¿Cómo cancelar la matrícula de la universidad? ¿Cómo cancelar la matrícula de la universidad? Somos una universidad abierta a los ciudadanos que están en nuestro país, que quieren hacer país. La UNIMED celebra esta tercera edición que empezó el 1 de septiembre y culminará el 31 de enero. Me metí, vi los requisitos, primero había que hacer una prueba como la de admisión, cuando quedábamos clasificados los del examen, pasábamos a hacer varias entrevistas, revisaban tus notas de colegio, revisaban tu perfil, porque no es tan solo la parte académica, sino la parte extracurricular e integral que tú le puedes aportar a la universidad. Y bueno, fue bastante tiempo, luego de dos meses más o menos, llegaron las decisiones y bueno, feliz de que ya había cumplido esa meta de tener mi beca de excelencia académica. Si te soy sincera, yo toda la vida me voy a esta universidad, entonces siempre, desde el cuarto año me metí en la página de chismear allí. Y descubrí la página de becas y pues me metí a leer y vi que tenía todas las cualidades y le dije a mi abuela, coye, vamos a intentarlo, o sea, mis calificaciones son buenas y hago cuestiones de labor social. Entonces fui llenando los recabos y vine y los traje. Así fue como, vamos a ver qué pasa. Los estudiantes que pueden participar deben ser bachilleres y cursantes de quinto año de su institución. Bueno, mi mamá me lo dijo en enero del año pasado y dijimos, bueno, vamos a tratar. Era una buena oportunidad, no estábamos seguros, pero el intento vale la pena. Total, empezamos con las pruebas deportivas, las pruebas académicas, entrevistas, todo tipo de pruebas socioeconómicas. Nos terminó yendo bien, empezamos, nos llamaron, estuvimos aquí y en septiembre empecé las clases, perfectamente. Este programa ofrece becas con distintos porcentajes de exoneración de la matrícula universitaria, pudiendo llegar a cubrir hasta un 100% en función de estudios socioeconómicos que realiza la universidad. Si ese estudiante tiene el perfil, pero no tiene los recursos, hace todos sus esfuerzos para captar los aportes y se alía con las organizaciones, con quien se tenga que aliar para captar los aportes, para hacer ese sueño, una meta y luego realidades posibles. Por eso hablamos del principio de inclusión, incluir a todos, tengan o no tengan los recursos. Los que cumplan con el perfil antes mencionado podrán optar a un cupo en cualquiera de las 15 carreras ofertadas por la institución. Y también tenemos las categorías de excelencia en emprendimiento, estudiantes que estén interesados especialmente en promover sus proyectos emprendedores y que tengan ya alguna experiencia en eso previo a su ingreso a la universidad, y estudiantes también interesados en promover el desarrollo social, que hayan demostrado liderazgo en sus comunidades, liderazgo en sus liceos, liderazgo en sus escuelas, de tal manera de que ellos vengan y formen sus competencias aquí en la Universidad Metropolitana para convertirse en líderes sociales, para poder realizar esa aspiración que tienen de liderazgo social. Entonces creo que uno necesita siempre ayudar a que el mundo sea mejor. Entonces para eso necesitas ayudar a las personas a ser mejores. Y eso es lo que hago yo en la labor social. Siempre intento como que hacer ver a las personas que no solo el ser egoísta y el pensar en ti mismo es lo que más vale, o sea, puedes que pienses en ti, en tus logros y en tus metas, pero ayudando a los demás a también tenerlas y pues ayudar a que todo se canalice para el bien común. Lo que te exigen aquí básicamente es participar en las actividades de la universidad relacionadas con el deporte, los entrenamientos, tres a la semana, ir al gimnasio, el horario es flexible, el horario de las materias es flexible, tampoco es una dificultad tan grande, y no es necesario renunciar a tus responsabilidades con otras federaciones, otras competiciones, pero siempre cumpliendo con la universidad. Y debido a la crisis de docentes que existe actualmente en el país, esta universidad ha creado una beca especial para formar profesores en el área de educación. Queremos hacer un llamado para invitar a todos los docentes del país, sobre todo cercanos a la universidad metropolitana, que estén interesados en obtener este título de licenciado en educación para los niveles de educación inicial, educación primaria, secundaria y universitaria. Nosotros podemos ayudarlos con eso y que los estamos esperando por aquí en la página web. Están los requisitos, se pueden comunicar con nosotros y con gusto podemos darles toda esa información. Este ambicioso proyecto puede llevarse a cabo gracias a aportes derivados tanto de los recursos propios de la universidad, como de fondos provistos por un conjunto de patrocinantes aliados comprometidos por una educación de excelencia. En el caso de las becas de excelencia deportiva o artística o compromiso cívico o emprendimiento, tienen evaluaciones técnicas asociadas a el área de talento que esos estudiantes están demostrando y son evaluaciones técnicas precisas. Y además todos ellos pasan por una evaluación psicotécnica para también asegurarnos de que puede ser un estudiante que tiene altas probabilidades de tener una prosecución académica exitosa y lograr la meta de graduarse en cuatro años idealmente. Una vez que ingresan a la universidad, los estudiantes tienen que permanecer como estudiantes regulares de la universidad y van a poder disfrutar de una beca que cubrirá el costo de sus estudios y podrá cubrir también el costo de su manutención dependiendo de su perfil socioeconómico. Ahí nosotros hacemos un estudio del perfil socioeconómico del estudiante y si el estudiante requiere, además del pago de la beca por parte de la institución, el pago de la matrícula, requiere también ayuda económica para sus costos de vida, también la universidad le proveerá ayuda económica. Para saber más del programa de becas de la Universidad Metropolitana, visite la página web www.unimet.edu.ve. Quédense con nosotros porque en la próxima parte del programa les presentaremos a una organización no gubernamental llamada Vamos Venezuela. Ya venimos con más de Otra Visión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!